...con el diputado de Morena, Juan Carlos Loera, ante la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, en que todavía se están discutiendo, me parece, que 1029 reservas. Juan Carlos, estábamos hablando precisamente de los gastos estatales. A mí me queda claro que esto es un asunto que tiene dos aristas, porque en algún momento el propio Corral decía que tú habías gastado en una campaña mediática que tenía que ver con las presas, que ya después vimos cómo terminaron las cosas, en espectaculares. Y obviamente esto es una situación que nunca se va a terminar de discutir. Lo importante es, creo, que este presupuesto pueda beneficiar de forma real a los ciudadanos que de verdad en este momento están bien golpeados por este asunto de la pandemia. Sí, efectivamente. Bueno, pues ya qué decir del despilfarro que ha habido en el estado de Chihuahua. Yo nada más te pongo el ejemplo en gastos de representación. Javier Corral se gasta 1.2 millones de pesos a la semana, 237 millones de pesos al año y por concepto de alimentos para los eventos. Y bueno, pues cuando la gente tiene que estar trabajando en jornadas extraordinarias o las reflexiones que hagan, etcétera, pues se gastan 1.477 millones de pesos al año. Imagínate, 1.477 millones de pesos, cómo nos servirían ahorita en este momento para atender a los profesionales de la salud que están inconformándose en el estado de Chihuahua por falta de insumos a los que pertenecen, a los que pertenecen al sistema estatal de salud, que por cierto el gobernador no quiso adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar. Y de cualquier forma el Insabi, bueno, pues de una manera extraordinaria está atendiendo con hospitales móviles, con insumos, con profesionales de la salud al sistema estatal de este grupo de salud, de cualquier forma se le está ayudando. Y bueno, este presupuesto, volviendo al tema del presupuesto, que por cierto, bueno, lo que se aprobó anoche a la una y media de la mañana fue el dictamen del presupuesto y ahora se están desahogando todas las reservas, como tú bien lo dices. ¿Mil veintiuno, de verdad? Sí, mil veintiuno, muchísimas, porque la oposición, bueno, pues le tropieza, ¿no? Quieren tropezar el presupuesto, pero se están desahogando rápidamente. Esperemos que antes del quince, como lo marca la ley, tenga que estar ya aprobado todo el presupuesto, que el cual está diseñado en el marco, en el marco de la pandemia que estamos viviendo por el SARS-CoV-2, que ha afectado mucho la economía y la salud en todo el mundo, sin endeudar al país, se está teniendo una visión social muy amplia para asegurar que las personas, los sectores más vulnerables, como los adultos mayores, los jóvenes, los estudiantes, toda esta política de bienestar y de becas siga fortaleciéndose, pero además también hay unos capítulos muy interesantes que tienen que ver con el apoyo a los micro y pequeños negocios, que sigan teniendo créditos a la palabra, sin intereses, que se siga apoyando a los productores del campo con el programa Tembrando Vida, especialmente aquellos que más lo necesitan y bueno, se tiene contemplado también esto y adentro lo que tiene que ver con los ingresos, que se siga fortaleciendo el programa de la zona libre en la frontera. Oye, Juan Carlos, una de las cosas que también causó polémica, se asignan 6.29 billones al gasto de salud, pero se baja un poco en el programa de vacunación, ¿por qué? Bueno, pues eso tiene que ver con la pandemia, con la urgente necesidad que se tiene de concentrar en la vacuna del SARS-CoV-19, no del SARS-CoV-2. No necesariamente tiene que estar etiquetado el recurso para atender este asunto en ese rubro de vacunación, sino que en la atención específica para el coronavirus. Muy bien, pues Juan Carlos, vamos a esperar que se puedan desahogar todas estas reservas que se tienen, yo creo que van para largo, ¿no? Pues sí, vamos para largo, ya nos estuvimos hasta las 2 de la mañana, y pues esperemos de aquí al sábado poder terminar en largas jornadas de trabajo. Muy bien, pues te mando un abrazo, Juan Carlos Loera, diputado de Morena. Gracias. Gracias.